¿Qué es la empresa AENOR? AENOR puede darle soluciones a través del servicio sobre normas técnicas y legislación. Las ventajas para su empresa es que cuenta con una red de expertos en todos los ámbitos sectoriales, tanto de servicios como industriales. Podemos determinar qué normas técnicas y qué legislación aplica a sus productos. Si quiere conocer si un producto que quiere poner en el mercado debe de cumplir el marcado CE, nosotros le indicaremos las normas técnicas y la legislación que le aplica y los procedimientos de evaluación de la conformidad que debe seguir para que su producto esté de forma segura en el mercado. Asimismo, cualquier tipo de consulta sobre la interpretación o la aplicación de una norma a su producto puede ser resuelta también por los expertos de AENOR. En definitiva, cualquier duda o necesidad que tenga respecto a normas o legislación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo info.aenor.es. Plantéenos sus dudas y nosotros buscaremos la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!